Aplausos 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 que existía en tu domino y no sé qué hacer solo puedo seguir teniendo fe en ti no me te bendiga que tú cantarás que no te importe qué dirás yo crea en ti yo sé bendiga que tú darás aunque yo ya no pueda más volar aquí y te pido ahí ya no creo lo que yo leo en el papel dice que ya no hay remedios y no voy al cielo como un solo veo tu presencia en una tarde ser perfecto y ya sé qué hacer tengo tengo que entregar y te agradecer y te agradecer yo recuerdo lo que dijiste que no hay que caminar y luchar por la familia que me dejaste a mí no hay que 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 aprender Tu vida en mí Recuerdo los días Bella fue tu sonrisa Diciendo que orgullo Es el Padre tuyo Siempre yo estaré Contigo Prometo Prometo Es la canción que le compuso a papá Sí